Soberanía es el poder del pueblo, ni más ni menos. Soberanía, 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 el poder del pueblo, la reforma eléctrica va. Estamos aquí reunidos para defender la industria eléctrica, para que se apruebe una reforma que se ha propuesto para que la Comisión Federal de Electricidad asuma la rectoría del sector eléctrico, del mercado eléctrico, para garantizar los derechos de la gente. Con esta reforma y la nacionalización se va a defender, como en la nacionalización petrolera, en la expropiación petrolera, un recurso natural de suma importancia para nuestro país. La expropiación petrolera impulsada por el general Cárdenas marcó un hito, y lo que está haciendo el presidente en el sector eléctrico, sin duda va a marcar un hito, no para esta generación, sino para las que continúan. En los 30, justo antes de la nacionalización del petróleo, los obreros, los trabajadores orientaron este proceso, y el que los trabajadores, los usuarios de resistencia estén con esta iniciativa, pues sí da ciertas similitudes al proceso, pero de la importancia del recurso, sin duda alguna. Las campañas son campañas para desinformar, para confundir a la gente, y al final de cuentas para apoyar a quienes están en contra de sus propios derechos, pero bueno, la gente ya no es ingenua y no se trae esos cuentos. Si bien esta reforma se va a votar en las cámaras, hay que estar en las calles, haciendo la presión, exigiéndole a nuestros representantes que voten a favor de lo que le conviene al pueblo. Pues unirnos, organizarnos en la defensa de esta reforma eléctrica, que nos va a regresar al pueblo lo que es el pueblo. Es una preocupación, ¿por qué? Porque es un beneficio para el pueblo, en el cual las grandes empresas se llevan los grandes recursos, tanto económicos como acerca de los bienes patrimoniales del país. O sea, no podemos ser ajenos a nada que como pueblo nos afecte. Lo peor que podría pasar es quedarnos con los brazos cruzados. Por eso es muy importante que hoy, además de informarnos, defendamos como un bien común, como un bien social, la electricidad. Y un servicio básico como lo es el servicio público de electricidad, no puede no ser tocado por la mano transformadora.